¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estoy teniendo yo. Acá estamos en casa haciendo una video reacción de comida. No, a ver, si bien hemos visto muchos videos de comida en el canal y todo eso, a ver, hay que la gente se renueva, diría. No, si bien la gente se renueva, estamos en España y yo quería ver qué platos típicos todavía me faltan probar. Hemos probado muy poco, hemos probado las croquetas, una especie de tarta de queso, bueno, el jamón, los quesos de acá, espectaculares, me gustan varios. No he probado todos todavía, pero hemos probado algunos, la tortilla, hemos probado varios platos de España, pero quería saber qué platos me faltan. Y acá encontré un video que resume en 10, solamente 10 platos, dígame qué platos le falta que diga, no, a este plato lo tenés que probar. Porque, a ver, obviamente que platos españoles hay un montón más, pero dígame qué platos típicos tienen y de dónde. Acá todavía yo sé que hay comida de valladalegro que todavía no probamos, como el cordero lechal y todo eso. Pero dígame qué platos me faltan. Mientras vamos a ver este video. ¿Qué es? Comida española, dígame platos típicos de España que debes probar. España es un país con mucha historia. Lugares hermosos, personas muy amables y, claro, una gastronomía es igual. Todo aquel que decide visitar el país termina enamorado de la comida española. Por eso hoy en El Viajero Feliz hemos decidido... Increíble. Todo lo que probamos ahora está espectacular. Te van a encantar. La gastronomía española es una de las más ricas del mundo y una de las mejores representadas. La comida española está fuertemente influenciada por la historia del país, tanto por los pueblos que conquistaron su territorio como de los pueblos que la España colonizó. Acompáñanos en este recorrido. 10 platos típicos de España que debes probar. 1. Paella valenciana. El primero de los platos típicos de España es... Bueno, este no lo probamos. La verdad que yo... A ver, sé que... Sí que... A ver, uno piensa que sabe mucho de la paella valenciana, pero la verdad creo que no sé mucho. O sea, yo sé que va... Que lleva arroz. Pero ¿cuáles son los ingredientes que hoy digas? La paella valenciana tiene arroz y... ¿Qué más? A ver. Una receta con base de arroz conocida con el nombre de paella valenciana, debido a que su origen viene de la... Sí. Un plato muy popular en toda España y en otros países. Ajá. El nombre de paella hace referencia al recipiente que se utiliza para su elaboración, el cual recibe el nombre de paellera. Es un plato originalmente humilde que está relacionado con la aparición del arroz en el territorio, el cual provenía de Asia. Para elaborar una buena paella, el truco es no mover el arroz durante la cocina. ¿Qué tipo de arroz se usa? Bueno, esta hemos probado en los pinchos, hemos probado la de supermercado, hemos probado varios y la verdad que es increíble porque la papa, la papa, patata, en España es muy distinta a la Argentina. En la España es mucho más suave, más tierna, hasta el color es más amarillenta, tiene más sabor y en la tortilla queda muy, muy suave. Están muy sencilla, pero de buen sabor y con mucho aporte nutricional. En la actualidad se tiene una discusión sobre si las patatas deben ir fritas o al vapor, pero bueno, es un tema de gusto. Ah, bueno. Lo cierto es que se deben empapar las patatas en huevo batido y según la variación se le puede añadir... Todavía no lo hemos hecho. Esta sería una perfecta tortilla paisana, pero también está la tortilla de patatas bravas, la cual se consume en Madrid y se caracteriza por llevar picante. No puedes dejar de probar estos platos típicos de España. Yo soy team cebolla, hasta ahora me gusta con cebolla. Otra comida española es el jamón serrano, un alimento típico del país que no se ha extendido por el mundo. Hemos probado jamón serrano, jamón ibérico... A ver, creo que el mejor mejor todavía no lo hemos probado, pero es algo increíble. Es muy bueno, muy rico. Hizo de que sea... que no tenga sal, que sea natural el sabor. O sea, es increíble. ...de las patas traseras o delanteras del cerdo y se elabora a partir de la salazón secado al aire. Se le ha dado el nombre al jamón serrano por la costumbre de curar el jamón en parajes altos de las sierras, donde las bajas temperaturas facilitan la curación. O sea, no lo sabía. 4. Gazpacho. Es uno de los favoritos. Bueno, el gazpacho también probamos. El gazpacho no lo hizo. Todos nos dijeron que es muy sencillo hacer, lo que lo tenemos que hacer y probar y todo eso. Lo que pasa es que todavía no tenemos los utensilios necesarios para la elaboración. Hace poco que estamos acá. Entonces se complica, pero hemos probado el de botellita y la verdad me parece algo muy rico. No sé si estamos muy acostumbrados a consumirlo, pero me parece algo rico, refrescante y que está bueno. Para los meses más calurosos, ya que resulta muy refrescante y saludable. Se trata de una sopa frita elaborada a base de aceite de oliva, pan, vinagre, agua, tomates, pepinos, pimientos... Hay muchos ingredientes. 5. Pan con tomate. No se puede hablar de la gastronomía española sin mencionar... Bueno, no, es de... A ver, hemos probado uno así sencillo. También no tiene tanta elaboración. No es una comida muy elaborada. Se trata de una rebanada de pan con medio tomate maduro que se restriega sobre el pan y se alinea con aceite de oliva y sal. 6. Favada asturiana. Otra comida española típica es la fabada asturiana. También nos han comentado en el video de los 90 euros que usemos, compramos más legumbres, más platos con esto. Y la verdad, a ver, aclarar que en Argentina son muy pocos los platos con legumbres, con alubias, que nosotros le decimos porotos o garbanzos o porotos blancos sería en este caso. Así que no estamos acostumbrados a la elaboración y a comerlos. Así que, sinceramente, nos desea cocinar. Mi mamá sabía cocinar comidas con esto, pero tampoco eran muchas las comidas que hacían, que se hacían con las legumbres, ¿no? Simplemente fabada, elaborada a base de fava asturiana, una variedad de judías, embutidos como chorizo y la moncilla asturiana y con cerdo. Es un plato muy utilizado, sobre todo durante el invierno, gracias a que tiene un volumen alto en carbohidratos y grasas. Por lo general, suele servirse caliente y en horas del mediodía. No es de preparación rápida, pero que no es un plato que te pueda sacar de apuros. Y no. 7. Cocido madrileño. ¿Se puede comer recalentado estas comidas? Bueno, este también. ¿Se puede comer recalentado? O sea, vos lo haces, te sobra, te queda y lo podés calentar. O sea, ¿cómo se calienta? ¿Va a microondas y lo caliento o hay que hacer algo especial? Y este tampoco lo hemos probado, cocido madrileño. Hemos probado algo parecido, no me acuerdo ahora cómo se llama. El Madrid que nos dieron a probar, pero no era esto. Otro plato típico de España es el cocido madrileño. Parecido al mondongo en la Argentina al locro. Al cual se le suman diversas verduras, carnes y cocina de cerdo con algún embutido. Su origen es humilde, ya que inicialmente era consumido por las clases más bajas. Como el locro en la Argentina. Luego llegó poco a poco a la alta sociedad, debido a que fue incluido como un plato típico de España en los menús de los restaurantes. Claro. Este tengo muchas ganas de probarlo. Tengo que ver acá quién lo hace y quién lo hace bien. Pero tengo muchísimas ganas de probar un pulpo a la gallega. La verdad que es un plato que me llama mucho la gallega. A mí me gusta mucho el marisco. Una comida española deliciosa que no puedes dejar de probar. Es tradicional de Galicia y se prepara por lo general en las festividades más importantes. Aunque en la actualidad suele servirse como una tapa. Este plato, como su nombre lo indica, es a base de pulpo. El cual debe limpiarse y cocinarse entero por algún tiempo para ablandar su carne. Bueno, este probamos las croquetas y nos parecieron increíbles. Está el video de Gabo Food. Acuérdense del video de las ferias. Está ahí y nos pareció espectacular. Es muy rico. El rabo de toro es un plato típico de España que, aunque no tiene un nombre cautivador, te deslumbra con su sabor. Esta es una receta muy antigua que también es conocida como cola de toro en lugares como Sevilla. Estamos hablando de una carne rica en gelatina que generalmente se cocina a fuego lento como estofado. Las preparaciones tradicionales implican una cocción lenta, por lo que algunas recetas modernas toman un atajo usando una olla a presión. 10. Crema catalana. La crema catalana es una receta muy fácil de preparar. También conocida como crema quemada en canto. Hemos probado algunos pastros del supermercado. Hicimos probar una tarta de queso en las ferias y la verdad que no tenía pinta de ser tarta de queso. Teníamos pinta de unas natillas que otra cosa y bueno, nada. Esto me llamó mucho la atención, ese caramelo que le ponen arriba. O sea, cómo se hace. Es un plato típico de España, mejor dicho, un postre, que consiste en una crema pastelera con base en yema de huevo, la cual se suele cubrir con una capa de azúcar caramelizada que genera una cubierta crujiente. Un dato curioso de este postre es que en Cataluña existe una versión helada de la receta, que consiste en un helado de crema catalana y una cubierta de confitura de yema de huevo quemada. ¿Qué han parecido estos 10 platos típicos de la gastronomía española? La verdad que increíble. Cada plato me pareció espectacular y me dan ganas de probarlos todos. Así que, va, todos los que me faltan, porque cada vez estamos más cerca y no me faltan tanto probar, pero la fabada, los cocidos, bueno, cocidos madrileños, cocidos castellanos, yo sé que hay también. Y creo que faltan más platos. Díganme, ¿qué platos faltan que vos decís, no podés irte de España sin probar tal cosa? ¿Y de dónde? ¿De dónde es? ¿O de dónde es mejor probarlo? Díganme y déjenme en los comentarios y cuéntenme qué les pareció este video. Nos vemos, si Dios quiere, mañana con un próximo video. Antes, no se olviden de darle me gusta, dejar recomendaciones, dejar sus comentarios. Y nada, gracias por seguir apoyando al canal. Nos vemos y acuérdense de GagoFood, que lo voy a estar dejando de los dos lados, así, por las dudas. Pero solamente es el nombre, no es un link. Al final del video pueden entrar, suscribirse y ir a ver los videos. Adiós. 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 Adiós.